Una veintena de personas se congregó a las afueras del Palacio de Justicia de Caracas para pedir al presidente venezolano Nicolás Maduro una medida de gracia que otorgue la libertad plena e inmediata a sus familiares que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas en contra del resultado oficial que dio la reelección al mandatario. Dionéxis García leyó una carta en la que resaltó que esta medida de gracia es especialmente urgente. También pidió a Maduro abrir un diálogo con el pueblo venezolano, especialmente a través de las madres de los detenidos, como un avance hacia la construcción de la paz. En la carta se denuncia que sus allegados fueron injustamente detenidos el pasado 29 y 30 de julio y destaca que sus casos se caracterizan por irregularidades como aprehensión sin orden judicial, acusaciones fiscales sin base, adopción de decisiones contra el derecho, entre otras. La Fiscalía señala a los detenidos de generar violencia y vandalismo durante las manifestaciones, algo que desestima a la mayor coalición opositora que acusa de represión a los agentes de seguridad del Estado.